No es plana y la ciencia ya es de rejes Ahora que no crean tendencias, más las pinturas rupestres Hoy que no tienen sentido las palomas mensajeras Ahora que por fin las redes unen al planeta Ella no es la princesa delicada que ha venido a esta party, está sentada Ella no es solamente lo que ves, a nadie a nadie le para los pies Déjala que baile con otros zapatos, unos que no aprieten cuando quieran esos pasos Déjala que baile con faltas de vuelo, con los pies descartos dibujando un mundo nuevo Déjala que baile Ella no es la princesa delicada que ha venido a esta party, está sentada Ella no es solamente lo que ves, a ella ni tú ni nadie le para los pies Déjala que baile con otros zapatos, unos que no aprieten cuando quieran esos pasos Déjala que baile con faltas de vuelo, con los pies descartos dibujando un mundo nuevo Déjala que baile Arriba todo el mundo, como, como, como Ella es destino, ella es origen, ella es el rato y la estritura que conviven Ella es principio, ella es final, baila con ella en esta fiesta que es global Hoy escucha, es la lucha, arrimar Déjala que baile en esta fiesta, con la idea de liberarse de una moral impuesta De no culpabilizarse por buscar la respuesta, tiene que casarse que sea con su protesta Este solo es mi humilde modo de decir, aquel que busca un florero es que no cuida su jardín Olvida todo con lo aprendido y sale a bailar, ninguna estrella pide permiso para brillar Déjala que baile con otros zapatos, unos que no aprieten cuando quieran sus pasos Déjala que baile con otros zapatos, unos que no aprieten cuando quieran sus pasos ¡Vamos! Déjala que baile con otros zapatos, unos que no aprieten cuando quieran sus pasos ¡Ey, Arcano! ¡Qué pasa, hermano! ¡Qué pasa, hermano! Con los pies descalzos dibujando un mundo nuevo Déjala que baile ¿Qué tal, Arcanillo? Arcanillo Hombre, que se creía Melendi que no iba a venir nadie Que tú como que no querías darle una sorpresa ¿Se creía que se iba a librar de mí? No, 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 yo sabía que él no me iba a librar de ti, perdón ¡Bien, hermano! ¡Bien, hermano!